Deportivo Cali, oferta de internacional por Andrés Colorado La demanda que el Deportivo Cali percibe en el TAS por Ronnie Fernández Deportivo Cali, previo a convocados y posible formación ante el Deportivo Pasto Hola, sean bienvenidos a las Depor Cali News Bueno gente, aquí es la primera noticia de Deportivo Cali Oferta de internacional por Andrés Colorado Empezó a hablarse de dicha situación con el neocampista del plantel del Deportivo Cali Según algunos periodistas en Brasil, Internacional de Porto Alegre Está pensando en el fecha de Andrés Colorado La novedad viene mencionándose hace unos varios días Todavía no ha pasado de ahí en ámbito público Internacional de Porto Alegre y algunos periodistas que siguen la actualidad del club Que cuentan con el peruano Paulo Guerrero y el uruguayo Albert Hernández Los argentinos Renzo Sarabia, Píctor Cuestra, aseguraciones como Rodrigo Dourado Edmilson y Bozisha ya tocan el tema en redes sociales ¡Ojo! Lo que se dice Internacional haría una propuesta de 1.5 millones de dólares Por fichar a Andrés Colorado a 22 años Quien nuevamente hace parte del plantel de Deportivo Cali Regresó tras terminar el vínculo al final del 2020 Ahora que el viento está buscando conciliar en el cuadro titular Ya fue 3 de los 8 partidos que hubo desde su regreso Solo un gol ante Santa Fe Recordemos que Andrés Colorado ya salió el Deportivo Cali En la ausencia de una oferta concreta que lo llevara el fútbol del exterior A mediados de febrero hubo un acuerdo por el que volvió el cuadro verde y blanco A préstamo por un año La condición que quedó plasmada en ese acuerdo Es que si surge un evento de venta ese año El cuadro caleño recibió un porcentaje de esa opción Y empezó a volarse Bueno, bueno Es buena plática que le entra Iría un buen equipo internacional de Porto Alegre Que es un buen equipo en Brasil Hay figuras como Di Alessandro Pues los que ya mencionaron Y pues 1.5 sería bueno Iría bueno para que le entre una plática al Cali Y esté ahí diciendo Bueno, se fue a Colorado O maté a un jugador bueno De liga colombiana O mirar para el exterior En el exterior de Porto Alegre A ver qué se puede traer Y ya veremos qué sucede Si lo venden o no Pues si el Cali se interesa Por eso que son 1.5 millones Que lo van a vender El Cali le hicieron un porcentaje No chiquito un porcentaje Bueno, bueno Pues vamos con la siguiente noticia Y en esta segunda noticia dice La demanda que Deportivo Cali Pertió en el TAS Por Rony Fernández Santiago Wander El club chileno Del que llegó Rony Fernández De Porto Cali En 2010 Emitió un comunicado En el que explicó La situación del TAS Falló a favor Y ahora el cuadro De un cuadro De un cuadro de 500 mil dólares Los dineros corresponden A la reclamación Del 50% de ingresos Por sesión De un cuadro de Ronnie Fernández Al AFAJ Ya En su transferencia Al año 2017 Comunicó El equipo chileno En sus canales oficiales Se refiere a la transferencia Que hizo el Porto Cali En ese momento El cuadro Cuando el club Bolívar Vendió el derecho económico De la transferencia Al equipo Árabe El ente de justicia Porto Cali Reconoció Los derechos Del decano Sumando a los intereses Y gastos propios Del proceso Que ascienden A más de 500 mil dólares En una causa Fue llevada por institución En la oficina jurídica Por los profesionales Eduardo Carcelotz Y Javier Gasman Agregó Y en información Se concluye El siguiente paso Se llevará a cabo En la fase De cumplimiento De la sentencia Velando por el modelo Que más beneficio Santiago Wander Dado el complejo El escenario mundial De fútbol Post pandemia Haciendo uso De la reglamentación Fue para esos efectos Casi señalar Que daremos A contraoportunidad La forma Y el momento En el que Deportivo Cali Pague Los montos Adecuados Bueno Se podría arreglar Eso Si Digamos Se vende Por ejemplo A Colorado Pum Lo vendemos Recibimos eso Con eso Pagamos esta multa Que tiene Cali Pagan Y pues no Perderíamos Bueno No recibimos Bueno Invertiríamos En la plata A Colorado Para pagar Debutas Así nos quedan Plata Llega Lo que no vamos a sacar Del bolsillo Tenga 500 mil Listo ya No el Cali Cali ¿Por qué no está En situación rosa? Porque cada jugador Bueno Que llega al Cali Que diga Uff Solve una estrella En el Cali Vendámono Para que no quiemos El número rojo Así siempre dicen Ah es que el Cali Nunca sea el número rojo ¿Pero por qué? Porque vende A los jugadores caros Así Se recicla Y no quedan Números rojos Así que pues Hay que esperar A ver cuando el Cali Se decide pagar Esos 500 mil De deuda Así que vamos Con la siguiente Y última noticia En el último noticia Deportivo Cali Previo Convocado Sin posible Formación Ante el Deportivo Pasto Deportivo Cali Enfrenta al Deportivo Impuesto por la fecha Quien se diga Petplay 2021 En el encuentro Que se disputará En el cuadro Valdino Con el 29 de marzo A partir de las 8 pm Para el Deportivo Cali Será una nueva oportunidad Para cortar la racha Resulta un negateo De 8 partidos consecutivos Sin ganar Vienen de perder En la visita En el Deportivo Caramaga Y ha puesto riesgo Su permanencia En el grupo de los 8 Al frente Tendrá un rival Que se juega Su última carta Para entrar Para entrar Partido clave Para este nuevo reto Portugal no encontrará Con Jean Paul Arce John Vázquez Carlos y Jorge Arias Todos ellos Por situación física Todavía no están Habilitados Por el cuerpo médico El club Tampoco estarán Andrés Rollo Harold Gómez Y Michel Ramos Si volverá a contar Con el argentino Franco Torres ¿Qué dicen? Pues los posibles Los que van Arquero Guillermo Amores Y Humberto Acevedo Defensa Minose Marci Iglesia Caicedo Angulo Juan Esteban Franco Y Darwin Andrade En mi campista Tenemos Andrés Valanta Andrés Colorado Johan Valencia Javier Velasco Franco Torres Y Jason Tolosa Y en delante Angelo Gastón Y Marco Yo diría que Al Cali le falta Contrar siquiera Uno o dos Subir a un canterano Delantero Y comprarse otro Para tener cinco Porque es que Dependerte de Angelo Rodríguez Pues de razón No es que sea Nueve Nueve Un diez Y Angelo Y Marco Son nueve Entonces Cali para Poder que unir Por ahí a los tres Pero es que Quiere un delantero Sería hacer Una cuatro Otra uno Dos Sería hacer eso Y Porque por ahí Bueno En un caso Puede Puede ser cuatro Otra dos Y en otro caso Puede ser cuatro Terceras Pero yo diría Que al Cali le serviría Sería una cuatro Otra uno Dos No sé Con Angelo Y Marco Arriba Y Gastón Ahí dando los pases Haciendo goles Asistencia Y todo Y ya pues Mirar a ver Los defensores Los habituales defensores Pues Y pues Ver quién será La ausencia De lesionarias Y ver a los campistas Poner jugadores Buenos Que llegan bien al partido Y pues Ver si el Cali Por fin gana Por fin marca Para ver si sale De ese De ese bacho Así que pues Hay que esperar Como será Mañana el resultado Así que pues Gente Gracias por estar En este video Llegar hasta el final No olviden como siempre Un like Si tú se agradece Un comentario Y mis redes sociales Todo que hago en la parte De la descripción Del video Y pues No olvides Campanita Porque YouTube Por ahí es que Notifica cuando yo Esté subiendo un video Como este Te estará notificando Y pues Suscríbete Cuanto más yo vea Que se suscribe la gente Yo digo Bueno Se suscribió la gente Ahora sí Lo que yo voy a hacer Es ir a hacer video Hacer todo lo correspondiente Subirlo Y Tendrían video Así que Muchas gracias por llegar Hasta el final Yo me despido Este film Y servidor se despide Y nos encontramos Para una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!